La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Estudios de Postgrado, convoca a los interesados en realizar estudios de maestría en trabajo social en la unidad de postgrado de la UNAM. Formaremos profesionales de alto nivel, capaces de intervenir en problemas sociales, desarrollar investigación y docencia. Convocatoria abierta. Únete y forma parte de nuestra comunidad. Programa de Maestría en Trabajo Social UNAM. ¡Te esperamos!